El tiempo se está acabando. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo estamos más cerca de ese día. El 20 de diciembre del año 2020. ¿Qué pasará a partir de ese día? Prepárate, porque estás a punto de ver la perturbadora predicción que tiene para nosotros Javier Hanat. Javier Hanat Javier Hanat es un chico de 14 años, el cual se hizo popular por subir un video a YouTube en agosto del año 2019. Justo antes de que todo esto ocurriera en este video, este chico afirmaba que una enfermedad mortal llegaría a todos los rincones del mundo, la cual comenzaría a expandirse desde China. Dicho y hecho, para mediados de diciembre del 2019 se conocería una misteriosa enfermedad, la cual causaría estragos en el centro de China. Este chico actualizó a mediados de este año para aclarar que si bien el pico de infecciones bajaría, este no sería erradicado del mundo y vendría un repunte alto de personas enfermas. Dicho y hecho, su predicción se cumplió nuevamente. Pero Javier Hanat nos dejó pendiente una nueva predicción. Esta apunta al día 20 de diciembre del año 2020. Y no son cosas buenas. Javier pronostica una nueva enfermedad. Esta aún más letal y peligrosa que la actual enfermedad que azota al mundo. Y que esta se dará a partir del día 20 de diciembre del 2020. ¿Será esta la posibilidad de una posible enfermedad biológica que muchos conocen? Ponte a pensar. ¿Qué sería peor que eso? ¿Qué enfermedad biológica estaría por encima de una que ya sea por genética o error humano se haga realidad? ¿A qué tipo de enfermedad nos estaremos enfrentando este 2021? ¿Y a qué grado impactará al planeta? Sin duda una predicción más que aterradora. Ahora ya tienes que pensar esta noche antes de ir a dormir. Si el video te gustó déjame un like. Hazme saber lo que opinas aquí abajito en la caja de los comentarios. Y no olvides compartirlo con alguien más para hacer más cada día. Mi nombre es SilentPlay. Que tengas dulces sueños. Suena de la vida. ¡Suscríbete de al canal!